En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, previa con nosotros tus brazos, la palabra y la palabra en nuestro nombre de Dios. Nuestra Señora de la Candelaria, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos simplificado en su versión, podríamos decir más esquemática, el cuadro que nos ha acompañado en las reflexiones de hoy. Las dimensiones básicas están en esas dos palabras que mencionábamos desde el principio, los desafíos y las capacidades. Y nos damos cuenta que esas dos palabras se pueden leer, o sea, las podemos conectar con distintas realidades nuestras. Uno puede pensar, por ejemplo, en que los desafíos, aunque también son internos, hasta cierto punto nos obligan a mirar la realidad exterior. Por ejemplo, los desafíos que nos plantea el mundo, los desafíos que nos plantea la postura profética de tantos valientes que están iniciando procesos de reconciliación, procesos de perdón en Colombia. Ese es un desafío para nosotros. ¿Cuál es el aporte que nosotros, como vida religiosa, podemos dar dentro de un país en donde es tan necesaria la reconciliación? Y así muchos otros desafíos, el desafío tecnológico, el desafío de la juventud, el desafío de la injusticia. Entonces nos damos cuenta que hay una serie de realidades externas que hasta cierto punto nos hablan de la necesidad exterior. Vamos a llamar a eso la parte objetiva. Es una manera de plantear las cosas, que aquí está una dimensión de objetividad. Esa objetividad nos está llamando a mirar cada uno más allá de sí mismo. Si yo como religioso me quedo únicamente pensando en mis gustos o mis problemas o mis preferencias, entonces echo a perder la comunidad, la comunidad local. Pero si la comunidad local se encierra únicamente en que lo que nosotros queremos y necesitamos y preferimos es esto, entonces dañamos el siguiente nivel, que puede ser el nivel provincial o regional. Si nosotros como comunidad religiosa nos encerramos únicamente en nosotros, entonces no damos una respuesta al siguiente nivel, que puede ser la iglesia, la sociedad. Entonces los desafíos siempre son un llamado a eso que el Papa Francisco nos ha planteado de un modo tan claro. Una iglesia, dice él, una iglesia en salida. Una iglesia en salida. Y esa es la dimensión de la objetividad. Nos está obligando a mirar hacia afuera. No podemos quedarnos tranquilos. Como dice el Papa Francisco, no podemos quedarnos simplemente en el despacho esperando a que llegue la gente. Es decir, es necesario salir. El desafío nos pone en salida. El desafío nos invita a ver una realidad objetiva. Correspondientemente, nos damos cuenta que las capacidades nos invitan hasta cierto punto a mirar hacia adentro. Entonces las capacidades nos ponen en un contexto, en un plano que podríamos llamar de subjetividad. Ojo, no estamos diciendo subjetivismo, ¿cierto? Sino estamos hablando de subjetividad. El subjetivismo es muy peligroso. Porque el subjetivismo es como la imposición de mi mundo interior. En cambio, la subjetividad es el tener en cuenta que cada uno de nosotros es sujeto y que cada uno como sujeto tiene sus propias capacidades, tiene sus propias necesidades, tiene sus propias potencialidades. Entonces, fíjate que uniendo esas dos palabras nos damos cuenta que este esquema nos invita a pensar en la dimensión de lo objetivo y también en la dimensión de lo subjetivo. Otro modo de leer este cuadro o este esquema simplificado, ya lo enuncié en alguna de las charlas anteriores, donde aparecen distintos desafíos que cada vez pueden ser más grandes, también aparece un cierto interés. Es muy difícil, muy difícil que una persona experimente motivación donde no hay desafío. Precisamente la falta de desafío es casi que la definición de lo que es la falta de motivación. Entonces, los niveles de interés van apareciendo aquí y es interesante porque el desafío nos habla de dificultad y entonces estamos afirmando que la dificultad y el interés en cierto sentido van juntos. La dificultad y el interés. Muchas veces una misma realidad yo la puedo mirar o como dificultad, como algo que es difícil o lo puedo mirar como algo que es interesante. Por eso en la parte superior del cuadro teníamos dos palabras, así un poco caricaturizando, miedo y adrenalina. Yo puedo quedarme mirando los desafíos desde el ángulo únicamente de lo que es la dificultad, pero también lo puedo mirar desde el lado de la motivación, desde el lado del interés, de cómo eso me motiva, cómo eso significa un paso que se puede dar. Entonces, hay dos palabras que tenemos que agregar también en esta misma dimensión para no recargar demasiado el cuadro. Vamos a escribirlas aquí. Entonces, aquí tenemos la línea de crecimiento de la dificultad que es también la línea de crecimiento de la motivación. La motivación. Eso significa que a medida que va aumentando esta línea, este gradiente de desafío, va creciendo la dificultad y la motivación. Y realmente el éxito de un proceso de transformación, de renovación, está en tener la suficiente pedagogía por parte de quienes dirigen el proceso y la suficiente autodisciplina por parte de todos para ir viendo las dificultades no como barreras, sino más bien como motivaciones. Por ejemplo, no nos llevamos bien. Eso lo puedo ver como una dificultad. Esta pandilla de hipócritas, tanto hablar fraternidad, fraternidad, y mire, nadie se entiende con nadie, todos pelean. La persona que habla en ese tono negativo se está quedando únicamente en la dimensión de dificultad. O yo puedo mirar las cosas de un modo diferente y yo puedo pensar, ciertamente tenemos dificultades, tenemos problemas de comunicación, pero eso supone para nosotros un desafío, eso supone para nosotros una motivación. Es el tono que trata de utilizar muchas veces el Papa Francisco, lo cito por tercera vez, cuando entra en su lenguaje de los puentes, ¿no? De ver cómo puedo yo, yo puedo quedarme simplemente en que usted me miró feo, yo lo miro feo, usted allá, yo acá no se meta conmigo, yo no me meto con usted. Uno puede quedarse en eso. O uno puede también pensar, ¿y cuál es el puente que yo puedo tender? Es decir, ¿cómo puedo encontrar un camino, cómo puedo buscar un acercamiento a esa persona? Entonces, todas estas palabras que están escritas así, de modo vertical, de abajo hacia arriba, tienen que ver con el mismo lenguaje, la dimensión de objetividad, los desafíos, las dificultades, las motivaciones, todo eso va en una misma línea. Pero luego, hay que comentar lo que sucede con las capacidades. La capacidad, dijimos que tiene que ver con la subjetividad. Y me acuerdo que cuando mencionábamos las dificultades y las motivaciones, decíamos que a medida que una persona va avanzando en sus capacidades, va avanzando también en su autoestima. Recordemos que la autoestima, como tantas cosas en la vida, se puede entender de un modo mundano y contrario al Evangelio, o la autoestima se puede entender de un modo positivo y cercano al Evangelio. La autoestima, como en el estilo mundano, es algo así como muy cercano a la vanidad, muy cercano a la soberbia. Yo valgo tanto que aquí nadie tiene ni idea de todo lo que yo valgo. Y cuando empezamos así, surge una palabra que alguno de ustedes dijo en nuestro trabajo en grupos. Nos volvemos intocables. Yo valgo demasiado. Yo soy un tremendo activo para esta comunidad, entonces me vuelvo un activo fijo. Nadie me puede mover porque soy un activo fijo. Y entonces ya pertenezco a este inventario, ya me vuelvo inamovible, me vuelvo intocable, me vuelvo intratable. Eso sucede si tomamos la autoestima de una manera mundana. La autoestima de modo mundano lo que hace básicamente es asegurar unos derechos, asegurar una determinada postura. Eso es la autoestima en clave mundana. Pero hay una autoestima en clave evangélica. No nos extraña este lenguaje. Cristo mismo dijo, amar al prójimo como a sí mismo. Eso implica que tiene que haber un recto amor a nosotros mismos. Y no se nos olvide que, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, el apóstol San Pablo dice, Él, Cristo, me amó y se entregó por mí. Esa es la autoestima evangélica. O sea, yo cuánto valgo. Lo que me dice el apóstol San Pedro en otro texto, fuisteis comprados y no con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo. ¿Cuánto valgo yo? Valgo sangre de Cristo. Valgo la sangre, la vida misma del Hijo del Dios vivo. Él me amó y se entregó por mí. Esa es la autoestima desde un punto de vista evangélico. Entonces, aquí hay dos palabras que nos van a aparecer también. Y es que a medida que van aumentando las capacidades, entonces va aumentando también, ¿qué? Va aumentando nuestra autoestima. Y va aumentando también nuestra seguridad. También la palabra seguridad se puede leer en clave mundana. Si ponemos nuestra seguridad en ídolos y en las cosas de esta tierra. O la seguridad puede crecer en clave evangélica, en clave de evangelio, como varios de ustedes destacaron en su trabajo. Que es a base de qué? La verdadera confianza y la verdadera certeza de la providencia divina. Ahí entra nuestra seguridad. Entonces, aquí tenemos que escribir otras dos palabras, que son la palabra autoestima. ¿Sí? Aquí está la autoestima. Y aquí está también, ¿cuál es la otra palabra? Pues va a ser la palabra seguridad. La palabra seguridad. Bueno, ahí nos queda un poco más completo este cuadro. Bueno, nos damos cuenta que para llegar a este cuadrito verde, que representa una especie de plenitud, en ese lenguaje empresarial actual lo llaman flow, para llegar a este flow, para llegar a esta plenitud, es necesario que, reunamos las palabras que tenemos, a ver qué nos resulta. Es necesario una dimensión objetiva, una mirada hacia afuera, eso se llama signos de los tiempos. Una mirada hacia adentro, eso significa, conócete a ti mismo, eso significa, revísate, muy dentro de nuestra espiritualidad agustiniana, que yo te conozca, Señor, y que yo me conozca. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto camine? Necesitamos mirar los signos de los tiempos, eso es objetividad. Necesitamos conocernos, que cada uno se conozca a sí mismo, que no se diga mentiras, que reconozcamos las deficiencias que tenemos, qué fácil que es acusar afuera, qué fácil que es decir, esto está mal planeado, esto no va a salir, allá ellos, con su proyecto, ellos, qué fácil que es decir eso. Pero mucho más interesante y mucho más fecundo, es que cada uno se revise, yo qué estoy aportando realmente, yo qué estoy sumando dentro de este conjunto. Luego están las palabras desafío y capacidad, que ya las hemos tratado bastante. Luego mirar, es necesario que crezcan las dificultades, para que crezca la motivación, o dicho de otra manera, debo tener esa sabiduría, debemos tener esa sabiduría, para que nosotros realmente transformemos lo que es una simple dificultad en una verdadera motivación. Y por este lado, ¿qué es necesario? Es necesario que crezca la autoestima, en el mejor sentido de la palabra, que es la certeza, ese sabernos verdaderamente comprendidos, amados, sostenidos, por la gracia divina y por la comunidad, y luego la seguridad. Bueno, cuando hicimos el ejercicio, en que todos ustedes participaron, de dónde nos íbamos a situar, pues ya vimos lo que resultó. Había un buen número de respuestas que decían, estamos en el cuadrante de la preocupación. Hubo, de las ocho respuestas, hubo cinco que fueron en esa dirección, y luego hubo dos respuestas adicionales, que también estaban en la dimensión, en el cuadrante de la ansiedad, ansiedad barra desbordamiento, en esa parte de la ansiedad. Si ustedes se dan cuenta, ¿eso qué nos está indicando? Eso quiere decir que nosotros estábamos situándonos, más o menos, en esta zona. Esa fue la zona donde más se presentaron las cosas. ¿Y eso qué está indicando? Que la principal tarea para llegar a esa plenitud, para llegar a esa transformación, la principal tarea es aumentar en la línea de conócete a ti mismo, capacítate, aprende cuánto vales, y ayudémonos unos a otros a sentirnos valorados. Y, seguridad, demos pasos que estén marcados por la prudencia, por la sabiduría, y por el bien común. Esa es la tarea. Si la mayor parte de las respuestas están situadas en esta franja, en esa franja, que es la franja de una baja capacitación, quiere decir que, evidentemente, lo que tenemos que hacer es empujar todo el proceso hacia acá. Y, ¿qué es empujar este proceso hacia acá? Eso es exactamente lo que en terminología clásica se llama la virtud. Es exactamente eso. ¿La virtud qué es? Vamos a repasar, repasemos un poquito qué es la virtud y por qué es importante en este contexto. ¿Qué nos tiene que decir ese lenguaje tan clásico? Virtus, en latín, Arete, en griego. Sobre todo, pues, nos interesa la postura griega porque esto es lo que encontramos en las grandes reflexiones de un Platón, de un Aristóteles, que luego van a servir como de fundamento para muchas cosas de los tratados de moral y de ética a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué entendemos por virtud? Pues es que la virtud precisamente es una capacidad y el diagnóstico que nos salió de nuestro trabajo es tenemos que avanzar en nuestras capacidades. Es decir, necesitamos ser más virtuosos. Bueno, ¿cómo entendemos virtud? Vamos a dar la respuesta clásica, vamos a dar la respuesta más tradicional. La palabra virtud hay que entenderla dentro del contexto de lo que son los hábitos, lo que es un buen hábito. Básicamente, la definición típica de virtud es una virtud es un hábito, bueno, es un buen hábito, esa es una virtud. ¿Y un hábito qué es? Un hábito es una especie de segunda naturaleza que pertenece de tal manera a nuestro propio ser que nos permite obrar con facilidad, con agilidad y con deleite en una determinada dirección. Esa es la definición clásica de hábito. La repetimos. ¿Hábito qué es? Hábito es una especie de segunda naturaleza, algo que es profundamente tuyo, que está en ti, que permanece en ti y que te permite obrar con estas tres características que nos enseña Santo Tomás. Esto se encuentra en la prima secunda de la Suma Teológica. Nos permite obrar con facilidad, con agilidad y con un cierto deleite. A veces no aparece la palabra agilidad, sino más bien la palabra eficiencia, es decir, con un resultado, un resultado positivo. Entonces, cuando una persona tiene un buen hábito, quiere decir que esa persona de una manera fácil, sin excesivo esfuerzo, consigue un muy buen resultado y además es algo que le gusta. Si tú miras esas tres características de lo que es una virtud, pues ese es el famoso flow que aparece acá. Es exactamente lo mismo. ¿De qué se está hablando? De que es algo que te brota profundamente, esa es la facilidad, es algo en lo que tienes un buen desempeño, porque has desarrollado una capacidad y es algo que tú realizas con un cierto deleite. Entonces, por ejemplo, la persona, esto se nota muy bien en el arte, la persona que toca un instrumento, qué agradable que es ver a una persona que tiene realmente ese hábito, ese buen hábito, tiene esa virtud. Nosotros a la virtud actualmente le damos muy distintos nombres. Por ejemplo, sería extraño decir, tiene la virtud de tocar guitarra, eso suena ajeno a nuestro lenguaje cotidiano, pero fíjate que algo queda, porque cuando vamos a un concierto y por allá hay un solista que se luce con el violín, decimos, es un virtuoso, virtuoso, tiene la virtud. Para una guitarra o para una cosa más sencilla, tal vez hablaríamos de que es una destreza o tiene ese arte, pero estamos hablando de lo mismo. Si una persona tiene esa destreza, por ejemplo, de tocar la guitarra, ¿qué quiere decir? Que lo hace sin dificultad. A uno lo maravilla y a veces le da es como rabia de ver un verdadero virtuoso de la guitarra, parece que hiciera sin ningún trabajo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, videos de este famoso concierto de Aranjuez, uno de los más clásicos en la guitarra y eso parece que estuviera jugando con la guitarra, o sea, no se le ve el esfuerzo, tú no eres a la persona así como a punto de reventarse, parece que fuera con facilidad, las notas son precisas, cada cuerda bien pulsada, es decir, hay un alto nivel de desempeño y claramente la persona está disfrutando eso. La virtud es la que hace que uno pueda reconocer ese cuadrito verde, el famoso cuadrito verde en tantas cosas. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona que tiene el don particular de la docencia, es un buen hábito que la persona tiene, tiene esa destreza, ese don, esa capacidad de la docencia, que agradable que es estar en una clase con un profesor que domina la materia, no tiene que esforzarse demasiado, no se le ve tenso, no se ve que se vaya a reventar, lo hace muy bien y parece que lo disfruta. Lo mismo podríamos decir de muchos otros ejemplos, muchos otros ejemplos. También esto tiene que ver con las actividades sagradas, las actividades del ministerio. Qué agradable es ver a una persona que vive, por ejemplo, su liturgia, la vive de una manera intensa, de una manera grata, como que cada cosa va fluyendo. Eso es exactamente lo que indica ese cuadrito verde. Entonces, ¿un hábito qué es? Un hábito es como una segunda naturaleza que está en ti y que te permite obrar con facilidad, con agilidad y eficiencia y con un cierto deleite. Un cierto deleite, no tiene que ser el gran deleite, el perfecto deleite, la máxima, pero sí es algo que tú disfrutas, es algo que indudablemente te gusta. Entonces, esa es la importancia que tiene la virtud. Observemos que los teóricos de la virtud, los que nos han hablado de la virtud, hablan de algo que está en ti, algo que es una segunda naturaleza. ¿Eso excluye qué? Eso excluye lo que en colombiano llamamos el chiripazo. Le salió bien. Por ejemplo, yo realmente no he sido un gran deportista, yo creo que eso se nota. No he sido un gran deportista, pero supongamos que vamos a jugar un partido amistoso, cosa que no hago porque cuando uno tiene estas edades fácilmente suceden percances. Entonces, supongamos que vamos a jugar un partido, partido de fútbol, un partido de básquet, y en mi partido de básquet por allá, desde la otra cancha, el tipo tira la bola, ¡pum! ¡canasta! de esas canastas que valen tres puntos. Pero hombre, tratándose de un jugador que claramente no tiene ningún entrenamiento, ¿qué decimos? Eso fue suerte, eso fue un chiripazo. El hábito no es un chiripazo, el hábito no es un chiripazo, no es algo que sale simplemente por una vez y como por azar. El hábito tampoco es el fruto de un esfuerzo reconcentrado que se logra una sola vez. Seguimos con los ejemplos del deporte. Si a usted que tal vez no tiene todo el entrenamiento, creo que hay varios aquí que no tienen todo el entrenamiento, le ponen una carrera de 10 kilómetros y resulta que usted dice yo esta la gano porque la gano y se pone y bueno, llega absolutamente reventado, de ahí sale para urgencias de la clínica, el médico le dice no vuelva a hacer esa locura, usted ha estado al borde del ataque cardíaco, ¿por qué hizo eso? Esa persona no clasifica como hábito porque está haciendo un esfuerzo, un esfuerzo terrible, pero esa persona realmente no tiene eso como propio. El buen hábito es algo propio, es algo que está en ti. Un mal hábito ¿qué es? un vicio entonces tristemente un vicio ¿qué es? Pues el vicio es lo contrario de la virtud, quiere decir que es un hábito que está en mí y que hace que fácilmente, eficientemente y con cierto delito yo haga las cosas mal. Por ejemplo, un hábito, un hábito que es terrible, un hábito intelectual como nos enseña Santo Tomás uno puede tener hábitos en la inteligencia y puede tener hábitos en la voluntad porque son las dos grandes potencias del alma en la clasificación de Santo Tomás ¿qué hacemos? ¿para qué invitaron un dominico? Entonces, en la inteligencia un mal hábito de la inteligencia ¿sabe cuál es? El estar pensando todo con doble sentido y hay personas que tienen una facilidad para eso, les sale el chiste obsceno se acuerda del chiste vulgar les sale la palabrota le busca el sentido picante a no sé qué y resulta que esa persona tiene ese es en realidad un vicio de hecho la escritura habla en contra de eso palabra desobligante no salga de vuestros labios dice una de las traducciones de la Biblia en las recomendaciones parenéticas que hace San Pablo a alguna comunidad entonces pues evidentemente ese es un ese es un vicio es un vicio intelectual eso de estarle buscando el doble sentido a todas las cosas ese es un vicio hay muchísimos vicios que son vicios de la voluntad la indisciplina la impuntualidad el rencor el rencor es un terrible mal hábito de la voluntad porque el rencor es como una especie de sentimiento que yo mismo alimento alimento todos los días entonces todos los días estoy recordando lo que me hicieron eso fue lo que me hizo y me la hizo y me la hizo y un día y estoy todos los días recordando ese es un vicio pero en este caso nos interesa más por supuesto las virtudes entonces la virtud es un buen hábito un hábito es aquello que se convierte como una segunda naturaleza en quien lo posee y por lo cual uno puede obrar fácilmente con eficiencia y con deleite lo que es el acto propio de esa determinada virtud entonces eso es lo que quiere decir la virtud quiero destacar una última cosa antes de ver la clasificación general de las virtudes que es en lo que nos vamos a ocupar dentro de este proceso de revitalización porque ya vemos como el lenguaje de la virtud nos habla en un lenguaje tal vez más cercano lo mismo que estábamos planteando con el lenguaje empresarial del flow observemos que la virtud es una especie de capacidad general es una especie de capacidad general es decir la virtud no se concentra en un único acto sino más bien en un tipo de actos así por ejemplo si un profesor da una clase magnífica sobre la ley de la gravitación universal supongamos tema de física hace una clase magistral la ley de gravitación universal bien explicado origen ecuaciones teorías todo muy bien excelente siguiente clase tiene que hablar de electromagnetismo un desastre tiene que hablar de relatividad un desastre leyes de la mecánica peor conclusión solo sabe dar la clase de la gravitación esa es la única clase que sabe dar nosotros no diríamos que ese es un buen docente ese no es un buen docente el buen docente evidentemente no tiene un único acto sino que se supone que tiene un tipo de actos por eso se habla de la virtud como una capacidad general y esto porque es necesario porque en los tiempos de mediocridad oígame esta frase en los tiempos de mediocridad uno se concentra en los actos en los tiempos de crecimiento uno se concentra en las virtudes es decir en las capacidades generales que queremos decir con esto la persona que está acomodada esto tiene que ver con lo que comentábamos en nuestro trabajo la persona que está muy acomodada o que está como decimos en la zona de confort esa persona sabe manejar determinados actos ya tiene bajo control como decimos como decíamos antes la persona ya tiene bajo control o sea ya sabe manejar su vida sabe manejar su vida yo estuve viviendo unos años en Irlanda y había un padrecito a quien aprecié mucho fue mi confesor durante un tiempo este padre era de apellido McCormack me acuerdo y el padre McCormack era un hombre que tenía su vida perfectamente organizada a tal hora llegaba al comedor ese era así puntual llegaba al comedor todos los días de la vida desayunaba exactamente lo mismo todos los días de la vida leía el periódico en la misma poltrona todos los días de la vida celebraba la misa a la misma hora nunca predicaba ya se sabía esa misa prácticamente igual eso no es virtud eso no es virtud la repetición de un mismo acto como el profesor que solo sabe dar la clase la gravitación universal eso no es virtud entonces el peligro de la zona de confort es que no nos hace virtuosos nos hace que nos hace rutinarios y uno puede tener la idea de que como ya tiene la situación dominada entonces uno cree que está bien esa es una ilusión hay un ejemplo que me gusta recordar en este sentido que es el de un obispo que hacía visita pastoral a un cierto párroco y después de conversar y ver un poco como marchaban las cosas ahí le dice usted cuantas semanas santas ha celebrado aquí y el padre le responde yo ya he celebrado trece digamos semanas santas y le dice el obispo usted no ha celebrado trece semanas santas usted ha celebrado la misma semana santa trece veces porque el padrecito ya tenía su sermón de las siete palabras ya lo tenía bien amarillo bien doblado y ya él simplemente sacaba y repetía entonces fíjate que hay una seguridad que a muchos nos gusta o nos puede gustar hay una seguridad que nace de la repetición es la seguridad que se apoya en unos mismos actos y eso da seguridad ya uno sabe con quien se encuentra ya uno sabe a quien saluda ya uno sabe en donde el tinto va a estar frio y donde va a estar bueno ese ser un animal de costumbres ese tener ya la vida organizada es algo muy cómodo ciertamente es muy cómodo pero eso no es virtud y ahí no hay que ahí no hay crecimiento ahí no hay verdadero crecimiento ahí no hay verdadera capacidad esa persona nunca tiene que cuestionarse de hecho le puede disgustar le puede disgustar que le cuestionen mire quisiéramos ofrecer en la provincia un curso de renovación de la predicación para qué para qué se inventan eso para qué yo ya tengo mi sermón de las siete palabras que está completo está completo yo lo hice cuando tenía 23 años era diácono ya lo hice ya está hecho claro es muy peligroso el diaconado es un tiempo más peligroso entonces entonces uno tiene una falsa seguridad por eso es importante destacar la virtud es una capacidad general general es que es para todo un género para todo un grupo de actividades entonces considere por ejemplo una persona que es humilde la persona que tiene esa virtud de una virtud muy esquiva la humildad la persona que tiene la virtud de la humildad no es porque es humilde una vez ni ante una sola persona ni ante un solo tipo de personas porque por ejemplo los aduladores que en colombiano se dice lambones los aduladores son expertos en tener una especie de humildad y entonces el adulador típico se sabe como decir todas las cosas el adulador típico cuando tiene que hablar con el superior cuando tiene que hablar eso se sabe todos los títulos su excelencia su eminencia su reverendísima y eminentísima eso el adulador se sabe todo eso pero no es en realidad humilde no es humilde ¿por qué? porque ese mismo personaje cuando está con personas de su mismo rango y sobre todo cuando está con personas que están en condición de servicio muchas veces obra como un déspota obra como un tirano obra como como verdaderamente un dictador entonces esa persona no tiene la virtud de la humildad entonces las virtudes son capacidades generales capacidades generales que nos permiten obrar de ese modo que hemos descrito ¿cuál es ese modo? es de un modo fácil o sea con cierta facilidad con cierta agilidad y eficiencia y con cierto gusto eso es lo que es verdaderamente virtuoso ¿cómo clasificar las virtudes? las virtudes son muchas entonces hay un hay una necesidad de clasificar las virtudes repasemos un poco de este tema ¿cómo clasifica usualmente nuestro pensamiento católico? nuestra teología católica ¿cómo clasifica las virtudes? lo primero que hace es una gran distinción entre unas virtudes llamadas virtudes humanas y otras virtudes llamadas virtudes teologales esa es la primera gran distinción virtudes humanas y virtudes teologales ¿qué es la cuál es la diferencia entre esas dos entre esos dos tipos de virtud? las virtudes humanas se caracterizan porque han sido apreciadas reconocidas valoradas prácticamente en todas las culturas y en todos los tiempos es decir las virtudes humanas son como un bien que está tan ligado a lo que nosotros somos como seres humanos que prácticamente en todas partes son son elogiadas son aprobadas son promulgadas son defendidas así eso no significa que el ser humano alcance esa virtud con igual nivel o con igual perfección en todas partes no muy al contrario los seres humanos fallamos mucho pero la opinión que se tiene sobre estas determinadas virtudes suele ser muy alta en muchos lugares pensemos por ejemplo en la virtud de la prudencia que es la primera y en cierto sentido más importante de las virtudes humanas la virtud de la prudencia tiene que ver con la mejor manera de actuar es el saber actuar el escoger entre distintas alternativas cuál es el mejor curso de acción la definición clásica en latín es recta ratio agibilium el pensamiento correcto sobre lo que hay que hacer esa es la prudencia no conocemos no conocemos ninguna cultura que considere merecedor de grandes elogios al necio al tonto al imprudente al que anda metiendo la pata al que se dispara en el propio pie es decir la 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 especie humana no tiene elogios para ese tipo de comportamiento una persona que tiene por ejemplo una gran riqueza y la desperdicia una persona que hereda un gran imperio pero por su imprudencia por su temeridad lo echa a perder esa persona no merece elogios en ninguna parte una persona que se somete a un riesgo estúpido y termina muriendo o gravemente herido eso no merece elogios en ninguna parte entonces la prudencia es un ejemplo típico de lo que llamamos una virtud humana no se necesita pertenecer a una religión específica en el mundo musulmán si una persona por ejemplo tiene una casa muy grande y esa casa muy grande quiere adornarla con velas y lámparas por todas partes y llena y llena de lámparas y se le incendió la casa y se le acabó la casa nadie va a elogiar en el mundo musulmán a esa persona tal vez querías decorar tu casa pero que tontería la que has hecho has acabado con tu patrimonio y lo mismo sucedería en el mundo budista sucedería en muchas otras partes entonces la imprudencia no tiene buena aceptación ni buena propaganda ni elogio en ninguna parte la prudencia si lo tiene entonces las virtudes humanas están ligadas a nuestra naturaleza como seres humanos y están tan profundamente ligadas que prácticamente de un modo universal son reconocidas como algo valioso como algo que realmente cuenta y es digno de aprobación y de honor miremos otro caso otra de las virtudes humanas las virtudes humanas suelen agruparse en cuatro cuatro grandes que son las virtudes llamadas cardinales no son las únicas virtudes humanas sino que según una antiquísima clasificación que tiene que ver con Platón por ejemplo que aparece en el libro de la sabiduría en la biblia estas cuatro virtudes las cuatro cardinales aparecen en el libro de la sabiduría tarea donde aparecen usted la va a buscar entonces estas virtudes humanas aparecen ahí otra de las virtudes humanas la fortaleza ¿por qué? una persona que se asusta y se quiebra frente a las dificultades una persona a la que el miedo le gana una persona que es cobarde y traiciona no encuentra el ojo prácticamente en ninguna parte puede encontrar tal vez compasión frente a un riesgo terrible un riesgo inminente un riesgo inevitable huyo pues tenerle un poco de comprensión un poco de misericordia pero el ojo no va a recibir entonces eso tiene que ver con la virtud de la fortaleza otra virtud humana lo que tiene que ver con la temperancia la temperancia es la que tiene que ver con el placer sobre todo con el placer de los alimentos y con el placer sexual la persona que está dada que está volcada al placer sexual la persona que llega a volverse esclava del placer sexual no recibe mucho elogio así por ejemplo encontramos en el caso de la sagrada escritura encontramos en la biblia lo que le sucedió a este hombre llamado Sansón tan fuerte para acabar con los filisteos pero una filistea lo acabó a él entonces eso no encuentra el ojo y esa parte de intemperancia muchas veces produce repugnancia produce desprecio las vidas llenas de lujuria llenas de llenas de impureza llenas de obscenidad muchas veces producen desprecio entre las mismas personas que están ahí cerca observemos por ejemplo los excesos de los que fueron en su tiempo hombres tan poderosos los emperadores romanos hombre eso no merece ningún elogio una persona de estas ¿no? el caso de Nerón el caso de Nerón que quiere celebrar un matrimonio entre dos hombres pero en ese matrimonio una característica es que él es uno de los que se va a casar y él va disfrazado de novia entonces el emperador Nerón se disfraza de novia este es un hecho histórico se disfraza de mujer y se casa con otro hombre y hay que celebrar ese matrimonio y hay que exaltar ese matrimonio entonces eso produce uno lee las crónicas uno lee lo que dicen los que conocieron esas cosas y eso no encuentra aprobación sobre todo no encuentra aprobación por una razón no es puritanismo los romanos no eran puritanos sino porque ellos se daban cuenta de que la falta de temperancia finalmente se convierte en una que una debilidad la persona que es esclava del placer de la comida o que es esclava del placer del sexo fácilmente pues va a terminar siendo manipulada siendo engañada de distintas maneras entonces virtudes humanas son muchísimas y suelen agruparse en torno a cuatro ¿cuáles son esas cuatro? prudencia justicia fortaleza y templanza las menciona Platón en sus obras me parece mucho que es en la república y las menciona el libro de la sabiduría las virtudes humanas por excelencia no es que sean las únicas repito sino que las demás virtudes humanas fácilmente se pueden conectar con estas ¿qué nos indica esto? nos indica que nuestro crecimiento volvamos a nuestro tema principal nuestro tema principal es que necesitamos salir de esta franja y salir de esta franja es avanzar en la capacidad es avanzar en la virtud necesitamos avanzar entonces ¿qué quiere decir? hermanos que hay que crecer en las virtudes humanas luego también hay que crecer en las virtudes teologías pero hay que crecer en las virtudes humanas la falta de justicia por ejemplo la justicia tiene que ver no solo con lo que uno hace la justicia tiene que ver con lo que uno piensa la justicia tiene que ver con lo que uno dice si yo empiezo a hablar de una manera injusta mi inmadurez en el uso de la palabra causa un daño no en mi comunidad la manera injusta de mi lenguaje le hace daño a los demás hace que los demás reciban un daño porque se sienten ofendidos o porque son arrastrados al prejuicio a través de mis palabras que no son realmente justas que no son palabras correctas ahí se está cometiendo una injusticia entonces si nosotros queremos salir que es la conclusión a la que quería llegar si nosotros queremos salir de ese cuadrito que teníamos aquí que es el cuadro de la preocupación una cosa que necesitamos es crecer en la virtud y necesitamos crecer en la virtud de una manera tanto humana como teologal es decir virtudes humanas y virtudes teologales fíjese usted por ejemplo lo que sucede cuando la mentira cuando la murmuración cuando la calumnia cuando la difamación todos estos son pecados que tienen que ver con el uso de la palabra y que están conectados con una falta de la virtud de la justicia si yo vivo en una comunidad si yo estoy en una provincia donde se va imponiendo la calumnia la mentira la difamación la ironía el desprecio la burla o esa palabra que ahora utilizamos en muchos contextos el bullying el matoneo si yo estoy viviendo en una comunidad así entonces no va a crecer la que? la seguridad yo no me siento seguro así yo no me siento seguro así ¿por qué? porque cuando yo ya he visto como en algunos casos nos ha tocado ver cuando yo ya he visto que hay algunos religiosos a los que nadie le sirve nadie nadie eso puede venir San Agustín Redivivo de general o de provincial puede aparecer un Santo Tomás de Villanueva un ¿cuál es el otro? Santo Toribio es de ustedes también San Nicolás de Tolentino podemos tener de provincial a la San Nicolás de Tolentino nadie le sirve entonces ¿qué pasa? que cuando yo empiezo a darme cuenta que hay gente que es injusta en su lenguaje y que todo lo que sea autoridad lo va a criticar porque lo va a criticar entonces yo empiezo a sentirme inseguro entonces yo empiezo a sentir esto es terrible o sea en el momento en el que yo de la espalda la apuñalada me viene esta gente ¿qué va a hacer conmigo? entonces démonos cuenta de cómo la falta de virtud va teniendo una repercusión comunitaria o piense usted por ejemplo lo que sucede con la falta de temperancia la temperancia hemos dicho que tiene que ver con los placeres de la comida con los placeres venereos o sexuales también tiene que ver aunque esta parte ha sido mucho menos desarrollada por los autores tiene que ver con la comodidad es falta de temperancia el estar buscando a toda costa mi comodidad es como sentirme yo bien mi comodidad mi buena vida y quizás por ahí alguna trampita quizás por ahí alguna relación subrepticia una relación secreta una doble vida un arrocito en bajo entonces ¿qué produce eso dentro de la comunidad? ¿eso qué produce? eso produce inseguridad ¿realmente a qué le estoy apostando la vida? pensemos la repercusión que tiene en las vocaciones más jóvenes un escándalo pensemos en la repercusión que tiene sobre todo este tipo de escándalos que tienen que ver con la vida afectiva con la vida con la vida sexual imaginemos lo que eso significa yo creo que como bien dijo nuestro padre San Agustín refiriéndose al área de la castidad en ninguna otra área es tan frecuente la lucha y es tan rara la victoria a todos nos cuesta quizás en unas épocas de la vida nos ha costado más que en otras o quizás estamos pasando por una de las épocas de la vida en que más nos cuesta entonces todos estamos en esa batalla encontrar a un tramposo ver que la trampa se instaló en mi comunidad ver que la trampa se instaló en mi provincia me hace sentir un estúpido entonces es que hago yo tratando pues luchando peleando por tratar de más o menos guardar las cosas y el otro pues con su trampa con su guardado con su doble vida eso me causa que eso me causa desánimo eso me hace sentir tonto soy un tonto entonces yo soy el único aquí pues piense en el caso en el caso de la obediencia la obediencia por definición lo desinstala uno por definición entonces piense en el caso de la desobediencia que produce la desobediencia la desobediencia arrogante la desobediencia cínica que produce produce que yo me sienta como un estúpido produce que yo me sienta como un tonto va en contra de esta autoestima el crecimiento en la capacidad del crecimiento en la virtud hace crecer la autoestima hace crecer la seguridad pero yo en que provincia estoy yo en que yo en que comunidad vine a meterme si aquí obedece el que quiere y no obedece el que no quiere entonces yo donde estoy esto que sentido tiene en el momento en el que nosotros empezamos a flaquear en las virtudes en las distintas virtudes se va produciendo como una especie de efecto réplica se van produciendo lo que podríamos llamar réplicas lo que sucede en los terremotos se van produciendo réplicas el que desobedece es como el primer terremoto pero luego ese terremoto va produciendo réplicas ¿por qué? porque todos los demás se van a sentir tontos mire ayer antes de venir para este querido lugar me encontré con un hermano un hermano de comunidad él ya es sacerdote un sacerdote joven ha estado trabajando haciendo una labor muy buena precisamente en Tibú donde tenemos la misión y entonces nos encontramos yo ya iba casi de salida pues viniendo para acá nos encontramos y me dice este hermano pues me cambiaron voy para una parroquia una parroquia que tenemos nosotros en el sur de Bogotá en la zona de Ciudad Bolívar en Cazuca ahí tenemos un servicio parroquial y entonces me dice este hermano voy para allá el provincial me explicó no es que nadie me ha aceptado fíjese usted usted como se siente usted como se siente ahí entonces le dijeron a este y dijo no no acepto como se les ocurre yo no vine para eso no no puedo le dicen al otro menos el otro tampoco finalmente este aceptó realmente se necesita una dosis triple de fe y de humildad para aceptar después de que otros han rechazado porque yo veía en este querido hermano yo lo vi muy firme y lo vi muy bien vocacionalmente pero sentía también como pesar en el sentido de que él se sentía un poco un poco el tonto es decir yo soy con el que si pudieron pues entonces como no encontraron a nadie más entonces mire usted que es el que si hace caso usted vaya para allá y esto va teniendo réplicas esto va teniendo implicaciones en las otras personas especialmente nuestros fallos en la fraternidad en los votos en la vida comunitaria eso va teniendo eso va teniendo réplicas bueno entonces terminemos con una breve enumeración entonces las virtudes humanas se agrupan en esas cuatro prudencia justicia fortaleza y templanza mañana vamos a comentar un poco de donde viene esa clasificación y por qué ha sido tan exitosa en la historia del pensamiento clásico tanto griego como cristiano o sea que tiene esa clasificación que la ha hecho tan exitosa eso lo vamos a comentar mañana pero si conviene que digamos una última palabra sobre qué es lo que distingue a las virtudes humanas ejemplificadas en estas cuatro que las distingue las virtudes teologales bueno es que lo propio de las virtudes teologales es que están ligadas a la revelación a la revelación cristiana por supuesto y están ligadas a la donación de la gracia es decir las virtudes humanas son valoradas en todas partes son cultivadas en todas partes haya o no haya vida cristiana sea o no conocido Cristo en todas partes eso es valorado en ninguna parte vamos a encontrar no hemos encontrado pues todavía una cultura donde todos en ese lugar en esa tribu en ese pueblo en esa nación en ese imperio digan la cosa más buena en esta vida es quitarle la esposa al vecino eso es muy bueno eso todo el mundo debería hacerlo no hay una cultura que diga eso no hay una cultura que peque contra la justicia de esa manera no hay una cultura que diga hombre lo mejor que se puede hacer la mejor manera de vivir es que robe el que pueda eso es lo mejor robar robar y robar eso es lo mejor que se puede hacer no hay ninguna cultura que diga eso no hay ningún pueblo que diga eso eso son las virtudes humanas las virtudes teologales las virtudes teologales cuáles son son aquellas que están ligadas a la revelación y están ligadas a la donación de la gracia entonces por ejemplo la fe la fe no se puede producir la fe no se puede demostrar se puede que se puede hacer con respecto a la fe con respecto a la fe lo que se puede hacer es quitar los obstáculos eso es lo que se puede hacer por ejemplo una persona que está llena de prejuicios en contra de la religión y que le han llenado la cabeza con las leyendas negras en contra de la iglesia católica a esa persona se le puede ayudar a llegar a la fe a través de qué a través de quitar obstáculos pero la fe finalmente será siempre un don un regalo la esperanza cristiana la esperanza como un don en cuanto don la esperanza no puede venir de ningún razonamiento casi cualquier cosa yo no sé si ustedes se habrán encontrado con esas personas que a cada solución le encuentran un problema no es que a cada problema le encuentran una solución sino que a cada solución le encuentran un problema mire estamos pensando en la reestructuración estamos pensando hacer esto no eso no va a funcionar eso no va a funcionar yo me acuerdo en una de las comunidades que estuve en Irlanda había una persona en ese caso era una persona mayor pero yo no tengo nada contra las personas mayores esto puede pasar también en la juventud pero en ese caso era una persona mayor y bastante mayor y él utilizaba toda su experiencia todos sus años para hacer esta clase de comentarios alguno decía parece que es necesario que los frailes estudiantes los dominicos porque yo estaba allá con ellos parece necesario que los frailes estudiantes hagan un poco de ejercitación apostólica que se vean no, no, no eso no va a funcionar mire ya eso fue intentado en 1884 y eso no funcionó eso ya eso está descartado eso no funciona bueno reunámonos hagamos un plan no, no esas reuniones ya esas reuniones se hicieron ya todas esas reuniones se hicieron una vez nos llevaron por allá a un hotel carísimo el bendito hotel eso se fue la mitad del presupuesto de la provincia pagando el tal hotel ese mire no salió nada nada por allá trajeron a un fraile gritón y al fin no, nada no quedó nada de eso mire tenemos que renovarnos en la oración menos menos eso es la oración que orar ni que nada que cada uno haga lo que pueda si puede que yo creo que ya no puede hay gente que es experta en encontrar en encontrar siempre como es que no van a funcionar las cosas la esperanza no se puede construir solo racionalmente este es un este es un dogma muy dogma entre comillas este es un un aforismo un aforismo teológico muy interesante la esperanza no puede construirse sobre la base de la sola razón yo creo que lo que les voy a mencionar ya está traducido al español pero es más deleitable si usted sabe leer en francés lea en francés el discurso de posesión de Emmanuel Macron cuando asume la presidencia de Francia ese discurso eso si que yo me lo he disfrutado yo si que me lo he disfrutado obviamente como se trata de Francia y Francia es laica y Francia es secular y Francia es aconfesional y algunos dicen que Francia es post cristiana bueno todo eso el discurso no puede tener ninguna referencia a Dios religión cero pero resulta que este presidente tiene que hablarle a un país que está enfrentando desafíos terribles el desafío del terrorismo el desafío de la falta de trabajo en este momento los índices de desempleo de Francia se están acercando peligrosamente a los índices de desempleo de su vecino del sur España y para los franceses pocas cosas son tan dolorosas como parecerse a los españoles entonces oiga y este oigan lean ustedes en traducción o como sea lean el discurso de Macron para que ustedes vean a un racionalista tratando de construir esperanza esa es una cosa interesantísima o sea para los que tal vez hemos estudiado un poquito estos temas yo lo disfruté mucho porque yo veía todo lo de él es más o menos decir mire Francia ha sido una gran nación y Francia no puede estar por debajo de lo que el mundo espera de Francia porque el mundo entero espera que Francia responda como solo Francia puede responder ese es más o menos todo el discurso ese es todo el discurso dele vueltas a eso dígalo por activa pasiva y encontrará usted que ese fue todo el discurso entonces que son las virtudes teologales son aquellas que solamente existen en dependencia estricta de la revelación y de la donación de la gracia donación que de alguna manera se hizo sensible para la iglesia en Pentecostés con la gracia del Espíritu Santo con el don del Espíritu Santo entonces pues ahí tenemos esas tres grandes virtudes teologales y ahí está el esquema el esquema básico unas virtudes humanas que tenemos que trabajar y unas virtudes teologales que tenemos que suplicar y agradecer cuando las recibimos ese es el esquema de crecimiento y el precio de no trabajar en ese esquema ¿cuál es? ¿el precio cuál es? pues el precio no es correcto el precio es que entonces se nos destruye la autoestima empezamos a sentirnos tontos lo peor que le puede suceder a una comunidad religiosa es que los fieles al carisma se sientan tontos y eso nos está pasando eso nos está pasando en la iglesia que el que sí ora el que sí busca la recreación comunitaria el que sí quiere vivir los votos muchas veces es fustigado o es marginado es ridiculizado o el mismo se siente tonto ahí somos golpeados en la autoestima ¿qué sucede si no emprendemos este camino de las virtudes humanas y cristianas? ¿qué sucede? si no recomenzamos si no retomamos ese camino que nos vamos sintiendo inseguros porque vamos sintiendo efectivamente que no hay esperanza que no hay caridad que aquí no hay nada que hacer que quién sabe si ya hasta Dios nos abandonó ya parece que esto aquí el último por favor apaga la luz ya esto esto se acabó aquí no hay más que hacer realmente no hay nada que hacer este es el camino este es el camino que planteamos y esperamos esperamos con la bondad de Dios desarrollar un poco más de estas ideas de cómo podemos avanzar hacia ese famoso cuadrito verde cómo podemos avanzar hacia esa plenitud cómo podemos avanzar hacia eso que hoy llaman flow cómo podemos avanzar a través de este camino de las virtudes gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo la pérdida la espérencia